El primer prototipo de tren supersónico Hyperloop se ha presentado en el puerto de Santa María, Cádiz, España. Este revolucionario medio de transporte viajará por encima de la velocidad del sonido a más de 1000 km por hora y podrá transportar de entre 30 y 40 viajeros a través de un tubo de vacío, como un avión sin alas. Además de su espectacular velocidad, la otra gran ventaja con respecto al resto de los medios de transporte radica en que será sostenible ecológicamente, puesto que se alimentará de energía solar, eólica y otros sistemas instalados en su estructura. La primera cápsula de viajeros fabricada se llamará Quintero-1 y podrá estar circulando en tan solo 5 años en los Emiratos Árabes Unidos, probablemente Dubái, Qatar o Abu Dhabi, aunque también la República Popular de China está pensando uno de estos trenes para Pekín. De hecho, tanto los Emiratos Árabes Unidos como la República Popular de China se han apuntado como sus primeros clientes. El supertren consta de 32 metros de largo, 5 toneladas de peso y es obra de la empresa de origen gaditano Carbures, precisamente la misma empresa que se encargará de la fabricación del tubo de vacío por el que viajará el Hyperloop. Este tubo no contendrá rieles, sino que los trenes viajarán propulsados por imanes levitando. De momento, el Quintero-1 será trasladado a Toulouse, Francia, donde se ensamblarán las piezas de su interior y continuará el proceso creativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!